Buenas señores, día más con gobierno limpio. Señores, miren, necesitamos, yo les dije a ustedes que ya yo no iba a estar poniendo para gobierno limpio, gobierno limpio está tirando su pleito a pechito y tiene que resolver. Yo voy ahora mismo, se necesitan unos cinco mil y pico de dólares para empezar, quiero hacer un proyecto de hacer un programa todos los días. No va a ser tanto video, sino un, voy a hacer video lógico, especialmente para la gente de inversión y esto y aquello, que eso es aparte, que lo voy a hablar ahora. Y algunos videos específicos, pero quiero hacer un programa, un programa que sea un seis y media a siete y media por ahí, una hora todos los días, que usted lo pueda ver en su celular, en el camino, en los tapones, todo eso. Estamos trabajando eso y la página digital, avanzar unas cosas que nos faltan, no la lanzaremos como queremos y todo es medio complejo, pero con cinco mil y pico de dólares que aporten en GoFundMe y tienen que subir el Patreon, porque quiero contratar ya dos personas full time, porque el gobierno limpio se tiene que sustentar y tiene que facilitarmela porque yo estoy en mi moro. Se lo digo sinceramente, yo estoy en mi moro, yo estoy viendo que regresar a RD está complicado, el PRM está lleno de narcotraficantes también, por lo menos hay narcotraficantes que no son problemáticos, gracias a Dios, en la mayoría, hay algunos que sí, pero son muy pocos. Entonces, por lo menos, por lo menos eso puede ser que traiga una paz. Yo no sé bien qué va a pasar, cómo yo voy a poder regresar o no, necesitamos el apoyo. Lo que yo no voy a dejar de ser la voz del pueblo, lo que yo no voy a dejar es que yo tengo la red más grande de informantes en República Dominicana y yo voy a seguir dándole. Pero yo no puedo dedicarle porque es una frustración echarle al gobierno limpio para buscar dos o tres pesitos para echarle porque ustedes no lo echan. Yo no voy a tener eso ya, ¿no? Y estoy más tranquilo, si me den, estoy más sereno. Me arreglé yo mismo mi barba porque con la gripe, con la influenza que me dio, no puedo salir ni me puedo mojar mucho, pero lo hice yo mismo, hay que hacer después un arreglo para el listo. Pero estamos trabajando ya y, pero aparte de eso, yo me voy a buscar mismo. El gobierno limpio tiene que sobrevivir, yo le voy a dedicar su programa, que va a ser un programa diario, y voy a preparar también los videos, pero necesitamos empleados, necesitamos un par de cosas. Tienen que subir el Patreon a 500 y pico para pasar esta etapa y tienen que, por lo menos, entonces, go for mi Patreon que entre un extra de 5.300, 5.400 dólares para nosotros. Y se lo digo, se lo estoy diciendo, pero tengo tiempo diciéndoselo, pero las elecciones son el mes que viene y las municipales la negoció el PLB con todo el mundo. Todo eso que independiente, que qué sé yo qué, que yo creía fulanito, todo esto aliado con el PLD, el que no lo hizo formalmente, lo hizo informalmente, y el que no cogió los cuartos iba a hacer lo mismo que diga Danilo. Por eso que usted ve a Danilo que está pechú. O usted no lo vio que cogió par de libritos, está cogedito, está cogedito, es campeón, sabe que va a perder Gonzalo, lo está cogiendo más suave ya, y se está enfocando en las congresionales para tener como protegerse. Y las municipales, lógico, está, porque hay chavos. Entonces, tú tienes eso, pero tú tienes una crisis que está caminando, tú tienes un dólar que no hay en la calle, y tú crees, y ahora vamos a hablar claro de política, ¿tú crees que Abinader va a traer inversión extranjera? ¿Cuál seguridad de Abinader? Si es una persona que es floja, que tiene interés, que es blandito, que no se le ve un temple de que va a hacer algo guau, guau, guau. No tiene un plan de gobierno concreto. Los que están con él, todos están picando con el PLD, incluso él mismo pica del PLD, que ustedes dirán, no es el PLD, es del gobierno y el gobierno de todos. Eso es cierto. Pero ustedes saben que le hicieron el tranque en el 2016. Ya ahora es la hora que tiene una oportunidad, hay que tratarlo mal paso, pero ¿qué él va a hacer con eso? ¿Usted ha visto a Abinader denunciando la podredumbre que hay ahora mismo? No, no lo está haciendo. Ni lo está haciendo ni Faride. Faride apoyaba a Chávez, señores. Al socio de Danilo, de Apóstumo. Apóstumo. Entonces, miren, esto va a seguir lo mismo y la misma alianza va a seguir con Venezuela y la misma cosa va a seguir, a menos que los americanos metan presión. Luis puede coger mala presión que Danilo. Eso no lo sabemos. Pero tenemos que dividir el poder. Tenemos que llegar, porque el que llegue va a ser lo mismo. Nosotros tenemos que ser la voz del pueblo para que el pueblo coja conciencia y entienda que tiene que hacer como se hacía antes. Tiene que participar activamente en hacer oposición. Porque antes no pasaba muchísimas cosas. Porque cuando Balaguer había huelga cada rato. Porque había gente sindicalista que hacían algo. Ahora todos los sindicalistas están gorditos y bonitos, pero el país quebrado. Porque no hay cuarto para darle a robar a todo. Eso no se puede, querido. Eso no se puede. Entonces, estamos haciendo un trabajo. Vamos a seguir dando las informaciones. Venimos con muchas cosas nuevas. Hay que traer un grupo de cosas que de verdad van a retumbar las elecciones. Pero para eso necesitamos ayuda. Y realmente, como dicen por ahí, yo tengo que buscarme mi moro. Y yo no le puedo dedicar tanto tiempo al gobierno limpio. Así que, si ustedes le ponen, agarre, entre a Patreon en mi perfil. Si está en YouTube o en Facebook, ahí están los dos links. Usted entra a Patreon y go for me, échale a los dos. Otra cosa, un ojo. Sobre las inversiones, sobre los Bitcoin, yo les he dado información para que ustedes tengan cómo defenderse. ¿Por qué? ¿Y por qué Venezuela empezó a copiar mi idea? Un mes después que yo empecé a hablar de esos videos, los venezolanos empezaron a copiar mi idea. Ahí están peleando por los Bitcoin. Y desde que no hubo luz y no había Bitcoin, estaban comprando en otro sitio porque saben que va a subir el valor. Subió Bitcoin y Bitcoin da. Salía una noticia sobre eso. No es que yo me lo estoy inventando. Se la publiqué en inglés. Usted no entiende inglés o otra cosa, pero se la publiqué. Porque se está especulando eso. Porque han encontrado una forma de rebatir eso. Eso se discutió en foros internacionales hace muchísimo. Yo se lo traje a Latinoamérica hablándolo porque usted no, la tecnología como que no le quiere entrar. Porque a usted le gusta ganarse la consuma ruido o lo que sea. Pero la tecnología es el futuro. Y si usted no se mete en tecnología, ¿cómo usted va a sobrevivir esta crisis? Usted va a necesitar trabajar sector financiero. Si usted agarra y trabaja con criptomonedas, usted va a tener trabajo siempre. Con puerto de bolsa. El que lo hace con foros elevada también. El que trabaja en una computadora y en algo electrónico va a poder sobrevivir en RD. Ahora, el que tenga los trabajos convencionales, ahora mismo no lo consigue. O me va a decir a mí que está regalando todos los trabajos. ¿Y qué va a pasar cuando tú me digas a mí que no hay cuartos, que hay que hacer negociaciones con el empresariado para que traiga los dólares, para que no suban demasiado, porque van a subir muchísimo, pero no demasiado. Que si o qué, ¿cuál es el...? Bueno, está bien, quítame la liquidación. Para eso está yendo Rafi Paz por el PLD. Para que quiten la liquidación. Entonces, tú sabes, el único que va a quedar más pobre para mantener la cosa más o menos malísima, pero no tan malísima. Tú. Y va a perder calidad de vida. Tú. Entonces, ¿quién es el que va a perder trabajo? Tú. ¿Quién es el que va a perder el ahorro del pobre que es la liquidación? Tú. Y entonces. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, yo te estoy diciendo a ti que tú tienes que apoyar este proyecto por tu futuro. Y lo que yo te estoy diciendo, ya yo te dije, ¿cómo tú moverte con tu Bitcoin? Yo te digo aquello porque llegará el momento en que te van a tener que mandar los cuartos de fuera de Bitcoin y tú vas a poder buscarte dinero en el CD con todo este tipo de monedas porque la gente va a necesitar sobrevivir. Porque ¿cuál es el truco de los gobiernos, querido? En las crisis. Sencillo. Yo disparo la moneda. Pero si tú tienes un meneo o tienes dinero sucio o tienes que decir, ok, yo quiero regularlo. Tú dices, bueno, se me está volviendo el dinero sal. Tú tienes 100 millones de pesos. Yo estoy poniendo casos que no son la mayoría. Pero tú lo tienes efectivo en un costo. ¿Qué hace el gobierno cuando la cosa está bien apretada? Cambiamos la moneda. Tráeme esos pesos. Si no, no valen en la calle. Ellos agarran con esos cuartos, te lo cambian a la tasa que sea y te volvieron pobre de nuevo. Eso es a los que tienen dinero. A los que no tienen dinero, te viven cambiando la moneda y tú te mantienes pobre y no puedes hacer nada. Los gobiernos, cuando quiebran, tienen todo el control, papito. Lo único que vale es el dólar. ¿Y cómo tú entras el dólar si hay un control férreo con el dólar porque el gobierno necesita el dólar, como pasa en Venezuela? ¿Cómo tú lo haces? ¿Tú crees que te pagan lo mismo en Venezuela en banco por los dólares que en efectivo? Pregúntale a un venezolano a ver si te pagan lo mismo. El efectivo allá es oro molido. El efectivo en dólares es oro molido. Oro molido. Oro molido. Entonces, ¿qué tú tienes cuando tú tienes criptomonedas? No tienes que elegir la que yo diga. Usted compra la que le dé su gana. ¿Qué usted tiene? Dinero en el celular. Efectivo. Efectivo. Porque lo que usted se lo pasa y lo pasa de un banco al otro día y lo tiene en su cuenta. Eso es efectivo internacional rápido. Y con eso se ha dicho hasta los que están en contra de la criptomoneda que con eso se le da acceso financiero a las personas que viven en la parte remota del mundo y por eso eso tiene mucho futuro y por eso que deja cuartos y por eso que no se va a acabar ahora por eso que la gente no, es que es una solución una solución que el dinero no llega y que los gobiernos no van a soltar su dinero porque tienen el control de su país no van a hacer el control así. Los indios lo mató Colón señores a ustedes le viven vendiendo el pejito por oro pero ese problema es suyo. Ahora, yo los tips financieros ya yo le he dado las herramientas usted empieza a meter mano y usted empieza a hacerlo solo a los que yo le digo ya mira tú puedes invertir con tal gente o tú puedes hacer esto mira esta moneda me parece buena está pasando esto opiniones y eso y aquello yo se lo voy a hacer a la gente de Patreon porque son los que están colaborando pero los que están entrando a Patreon ahora porque el que daba 10 dólares antes por la causa bueno bien felicidades y se lo agradezco y están ahí siempre le he pedido que donen más de 20 porque se necesita mucho más recursos los cálculos están hechos cuando yo digo en 20 no en 10 entonces ¿qué ocurre? no hay problema ahora vamos a sacar más videos que si coloca aquí a todo eso usted le saca dinero ahora y le va a sacar dinero en el futuro y le va a hacer la forma de usted ganarse cuarto por los próximos años aunque el país quiebre y entonces usted me va a dar en Patreon 10 dólares y va a entrar para eso nada más no el video desde el lunes que vengo con unos tips fuertes de un par de cosas con el Bitcoin y con la criptomoneda ya más avanzado porque el último que hice es un instructivo completo que entra a Patreon y va a ese instructivo está completo pero el próximo que viene el lunes ese va a ser para los que ponen más de 20 querido si usted estaba colaborando por colaborar usted lo pone en 10 perfecto pero el que quiere verlo el que quiere que sí ok el que entró para ver los videos para sacar los tips para ver cómo hace negocio querido paguele 20 estamos trabajando seguimos y quiero decirle algo aparte de todo y es que a todo eso que me tiran todo eso yo información tengo de sobre informante tengo todos los días y yo siempre estaba guardando y yo siempre vivo tranquilo y estoy buscándome mi moro no tengo problema ahora ustedes saben que yo soy una persona que bota un petillo un día porque está incómodo y entonces yo agarro pam pam y le saco dos o tres cositas aquellos que están burlándose de mí que qué sé yo que yo no le paro a nada de eso porque ahora yo estoy en moro yo no tengo ustedes ahora yo voy a seguir sacando informaciones y entonces puede ser que en esas informaciones yo le agrego unas cositas de ellos que no tenía que agregarlas pero lo vamos a hacer para que la cosa se ponga buena venimos con todo gobierno limpio se le quiere feliz año 2020 que se lo dije pero ahora se lo digo con amor porque estoy activo gobierno limpio